y bueno mi gente bienvenidos un vídeo más aquí en el canal gente de guate ahorita vamos a ir a ver qué están haciendo allá los compañeros entonces ahí están todos los compañeros qué tal cali yo aquí estoy saboreando una guayabita o guayabota y guayabita es bien grande unas guayabas aquí de verdad mucha nadie invitó a brenda ya le acabó aquí está diciendo que no le invitamos pero ya le acabó estamos aquí nosotros disfrutando de la naturaleza como siempre y claro aquí viendo una mata de de aguacate como ven ustedes esta hermosura que pues dios nos ha regalado y también tiene muchos beneficios para nosotros este este aguacate ya que es un nutriente muy importante para el cuerpo y aparte de es también lo que es la pepita también sirve para los golpes y pues aquí vamos a estar con los compañeros bajando unas cuantas unos cuantos aguacates para que se maduren y ahí pues a saborear lo delicioso del aguacate y los aguacates se mira cuando está maduro se mira ya pues suave debe estar suave porque por el color casi no cambia pero hay veces cambia un poco amarillo si eso vamos a estar viendo ahorita bueno pues ahorita como como es luna llena pues entonces vamos a empezar a bajar unos nosotros y allí también ese es como ya es en este tiempo es donde empiezan a madurar entonces vamos a bajar a izquierda unos 10 nosotros para para ver qué tal maduran si no quieren un poquito de tiempo todavía pero estos según yo que ya están caballos los sazones ya ya listos para dejarlos digamos para que se maduran más rápido pues aquí les acostumbramos a envolverlos en unas hojas de guinea así bien envolvidos para que se calientan y un ojo de pino a veces también así un ojo de pino también y bueno en hojas secas para que calientan bien y se maduran así rápido y a saborearlo ya muy bien también entonces vamos a vamos a ver allá marvin que que está haciendo para allá como marvin siempre es el el como como le dicen caliente el escalador lo que o el trepador el trepador hasta el hombre trepador y ahí se puede ver si logran ver ahí a marvin ahí está en el árbol de aguacate yo aquí estoy viendo estoy buscando van los más que ya está un poco más sazón para bajarlo porque además también de estos aguacates hay varios varios tipos de aguacate hay aguacate morado hay aguacate haz dicen los pequeños para este combate y los que conocen otras clases de aguacate y dejen sus comentarios y también les invito a suscribirse a nuestro canal para que nosotros siempre seguimos así creciendo con ustedes también así que vamos a bajar los aguacates no nos va a llegar llegar la tarde y día que no bajamos nada así es amigos como pueden ver aquí hay unos aguacates bien grandes porque también tenemos otra variedad pero está un poquito más lejos de la casa entonces como también no estamos y ahora sí porque se mantiene mucho por la cara bueno amigos acabamos de tener un inconveniente que es una cabra que los perros le fueron a atacar bueno amigos entonces vamos a dejar aquí el vídeo